Silencio Fue siendo una cuna, una madre canta Un canto querido que niega hasta el alma Porque en esa cuna está su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana gozaban muy tierno Las sedas de plata de esa viejecita De canaco y blanca eran cinco hijos que al taller marchaban Silencio en la noche, día todo está en calma El músculo duerme, la envisión trabaja Un cariño se oye, peligra la patria Y al grito de guerra los hombres se matan Cubriendo de sangre los campos de Francia Hoy todo ha pasado, florecen las plantas Y no en la vida los zarados cantan Y la viejecita de canaco y blanca Se quedó muy sola Con cinco medallas Que por cinco euros la premió la patria Silencio en la noche, día todo está en calma El músculo duerme, la envisión descansa Un coro lejano De madres que cantan Besen en sus cunas nuevas esperanzas Silencio en la noche, silencio en las almas Silencio en la noche, día todo está en calma Silencio en la noche, día todo está en calma